Empiezan los preparativos fúnebres tras la muerte de Julián Figueroa, quien perdió la vida este domingo 9 de abril del presente año. En este momento está saliendo justamente una de las personas de la familia y atrás de la camioneta viene la carroza, esta carroza donde a aparecer vienen los restos de Julián Figueroa.